La Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando efectuó su edición número 18 del almuerzo de juramentación de una nueva junta directiva. Todos los años tenemos la oportunidad de renovar nuestras autoridades en la Cámara de Comercio y este año no ha sido una excepción, pues es un momento muy interesante porque despedimos a aquellos líderes que con pasión y tesón han aportado a la Cámara y le damos la bienvenida a nuevos directores para que nuevamente nos guíen en el camino del desarrollo económico y de las mejoras en nuestra comunidad para seguir así cumpliendo la misión de la Cámara de Comercio que es desarrollar económicamente nuestra comunidad comercial hispana. La ceremonia se llevó a cabo en Downtown Orlando bajo el lema Unidos alcanzaremos nuestra meta enfocado en un acercamiento en equipo por parte de los empresarios de la comunidad hispana. Durante el evento se evaluó la jornada del año pasado que estuvo enmarcado por la recesión económica y culminó con la juramentación de los nuevos líderes encabezados por la doctora Yasmín Tirado Ciudini. Muchas personas ven la recesión como algo negativo, yo lo veo como una oportunidad para reinventarse. La Cámara de Comercio es un lugar y una herramienta tremenda para utilizar, para reinventarse. Nosotros no solo damos soporte a nuestros miembros desde el ángulo de networking que se llama más bien construir unos puentes entre nuestros miembros, nosotros también los ayudamos con soporte de entrenamiento profesional y de negocios, entre otras muchas cosas que podemos hacer por nuestros miembros. Tirado Ciudini se mostró entusiasmada ante los retos de su recién asumida posición. Uno de estos es la exposición de negocios hispanos, votada para el 15 de abril en el Hotel Hilton de Orlando.